Cojines neumáticos Los cojines neumáticos son unas bolsas de gran resistencia preparadas para inflarse con aire a presión. El uso principal de los cojines es empujar, elevar o estabilizar cargas pesadas. Estos equipos se componen de los siguientes elementos. Cojines, mangueras, mando de control, mano reductor y botella. Cojines, aunque existen cojines de alta, 8 a 10 bares, media, 1,5 bares y baja presión, 0,5 bares, actualmente en el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid disponemos de cojines de alta y baja presión. Mangueras, se encargan de transportar el aire desde la botella o compresor hasta el elemento neumático. Hay dos tipos. De alta presión, generalmente están diseñadas en dos longitudes, 5 y 10 metros. Se encargan de llevar el aire desde el mano reductor de la botella hasta el control de mando y desde el control de mando hasta los cojines. Su diámetro es inferior a 2 centímetros. En un extremo llevan una conexión rápida hembra y en el otro una conexión rápida macho. Baja presión. Se diferencian de las de alta presión por su mayor diámetro, alrededor de 3 centímetros. Y por el tipo de conexión. Son los denominados rácores de bayoneta que solo conectan los cojines con el mando de control. Mando de control o distribuidor. Controla la cantidad de aire que llega a los cojines y su posterior vaciado. Consta de llaves de paso, manómetros y válvulas de sobrepresión. Como en cojines y mangueras, también los hay de alta y de baja presión. Una parte muy diferenciada entre los de alta y los de baja son las conexiones de las mangueras. Mano reductor. Permite reducir la presión de aire que va desde la botella hasta el mando de control. La presión se fijará en función del tipo de cojina a utilizar. Cuenta con un manómetro que marca la presión de la botella. Un regulador con una llave de paso con la que se regula la presión de salida. Otra que permite el paso de aire hacia la consola. Y en último lugar se encuentra la manguera de unión entre el manorreductor y la consola. Botella. Contiene el aire necesario para inflar los cojines. Los tamaños más utilizados suelen ser de 6 o 6,8 litros, a 200 o 300 bares. Consta del recipiente, fabricado en composite aluminio o acero. Y de una grifería. Los elementos neumáticos que requieren grandes volúmenes también se pueden alimentar desde un compresor. Válvula de corte. Es la pieza que se interpone entre el cojín y la manguera. Tiene una llave que cierra el suministro de aire y podemos retirar la manguera dejando el cojín hinchado. Montaje. Para la instalación del equipo neumático se conecta en primer lugar el manorreductor a la botella. Después el latiguillo del manorreductor a la consola de control. Para finalizar se conecta la manguera a la consola de control por un lado y al cojín por el otro. Una vez realizada y comprobada la instalación, se introduce el cojín o los cojines entre el elemento a desplazar y una superficie de apoyo. Se abre la botella y se comprueba la presión en el primer manómetro. Con la palomilla del manorreductor se ajusta la presión de salida. 8 o 10 bares para alta presión y 0,5 o 1 para baja presión. Se abre la llave de paso y el circuito está dispuesto. Con los mandos de la consola se manipula el llenado y o vaciado de los cojines. Deben observarse las siguientes precauciones y medidas de seguridad ya que los riesgos están presentes desde el inicio de la instalación. Los latiguillos pueden convertirse en auténticos látigos si se abre la botella estando conectada solo una parte de la manguera. El manejo de la presión, tanto en inflado como en desinflado, debe hacerse con sumo cuidado. Especialmente en alta presión se deben realizar los movimientos con delicadeza. En baja hay más margen de tacto con los mandos. Tanto el manorreductor como la consola llevan incorporada una válvula de sobrepresión. En algunos casos, la consola cuenta además con un dispositivo denominado hombre muerto, que deja de inflar o desinflar al instante si accidentalmente el usuario de la consola suelta el mando. Al finalizar la instalación, se verificará que todas las conexiones están bien hechas. Respecto al EPI, llevaremos el U2 completo, es decir, casco, gafas, pantalla del casco, guantes, chaquetón, cubrepantalón y botas, prestando especial atención a la protección ocular. Montaje de los cojines de baja Para la instalación del equipo neumático, se conecta en primer lugar el manorreductor a la botella. Después, el latiguillo del manorreductor a la consola de control. Para finalizar, se conecta la manguera a la consola de control por un lado y al cojín por el otro. Montaje de los cojines de baja Cojines de alta presión Tienen distintas formas y tamaños. Pueden presentar una superficie de hasta un metro cuadrado. La altura de elevación puede llegar hasta los 52 centímetros. Siempre según modelo, trabajan a presiones máximas que oscilan entre los 8 y los 10 bares. Su presión de rotura es muy elevada, de 32 a 72 bares. Suelen estar fabricados en neopreno de alta densidad, con una estructura de varias capas trenzadas de una fibra sintética de gran ligereza y resistencia. También pueden estar fabricados en neopreno reforzado con capas de acero. Las caras externas son antideslizantes. El cojín ofrece su máxima fuerza de elevación cuando empezamos a hincharlo. Por esta razón es muy importante trabajar siempre en los primeros centímetros de inflado y suplementar el resto de la distancia con tablas u otros elementos de superficie suficiente. La distancia de la distancia que tenga una buena base donde se pueda apoyar la mayor superficie posible del cojín, sobre todo cuando nos aproximamos al límite de carga. En este sentido, resulta desaconsejable la superposición de cojines, ya que, además de la pérdida de superficie de contacto, esta configuración puede ser muy inestable. Es más conveniente la utilización de cojines en paralelo porque además se aumenta la superficie de contacto. En caso de hacerlo, poner debajo el de mayor superficie. Cojines de baja presión. Se utilizan fundamentalmente para elevar y estabilizar, generalmente, vehículos pesados. También se utilizan para la liberación de personas atrapadas o contención de zanjas derrumbadas. Son de mayor tamaño que los de alta presión. Pueden tener una dimensión aproximada de un metro cúbico y formas variadas. El hueco necesario para la colocación del cojín ronda los 8 centímetros. Trabajan a 0,5 bares de presión. La fuerza de elevación varía de 3 a 16 toneladas. Se fabrican en neopreno de alta resistencia o en tejido de poliamida revestido de neopreno. El interior está construido en forma de celda para proporcionar una mayor estabilidad. En las caras externas llevan refuerzos especiales para evitar posibles pinchazos y roturas. Ejercen fuerza suavemente y tienen gran poder de adaptación a las superficies. Por ello, al contrario de lo que ocurre con los de alta presión, ejercen la máxima fuerza durante la mayor parte de su carrera de inflado. Mantenimiento. La limpieza del equipo neumático es fundamental. Además, se debe realizar un chequeo rutinario y otro después de cada uso. Se verificará que las botellas estén llenas de aire. La grifería no pierda aire. Las juntas tóricas del manorreductor no están dañadas. Los manómetros funcionan correctamente. La palomilla realiza su función. El latiguillo no tiene fugas, suciedad, como grasas o líquidos, ni deformaciones extrañas. La consola o mando de control no presenta desperfectos. Limpiar cualquier mancha que pueda perjudicar su buen funcionamiento. Las mangueras son probablemente las partes más delicadas. Su material es menos resistente y están más expuestas a ser pisadas, aplastadas, cortadas, impregnadas de grasas y o líquidos nocivos. Se deben limpiar inmediatamente. Las conexiones tienen que estar limpias y sin ninguna deformación. Los cojines no deben presentar ningún tipo de deformación ni cortes. Como todos los demás materiales, deben de estar limpios y las conexiones en perfecto estado. No es recomendable inflarlos al límite, sobre todo en labores de entrenamiento y comprobación, ya que se puede perjudicar la resistencia de las uniones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!